Buen día Martín, gracias por el contacto. Buen día a usted, muchísimas gracias por tomarse unos minutos para hablar con nosotros. Y yo le decía, a ver, Argentina todavía no tiene una normativa particular sobre la inteligencia artificial. Sí tiene leyes que protegen los datos personales, que bueno, obviamente no contemplaban lo que es el avance de la IA. Pero hay algunos países, fundamentalmente la región de la Unión Europea, que han dado el puntapié inicial, ¿no? Ya tienen algunas normas para protección de datos. Así es Martín, la Unión Europea, bueno, como es costumbre, se tomó el trabajo de regular la inteligencia artificial en términos generales, digamos. Y se cuenta con una ley sancionada y que es vigente, y que tiene la particularidad de construir un esquema basado en riesgos. O sea, dependiendo qué tan riesgoso sea un sistema, le va a aplicar distintos requisitos para su despliegue, para su uso. Claro. Y bueno, ahí se desprenden una serie de requisitos que son, digamos, propios de la disciplina, y que tienen que ver con la transparencia, con la capacidad de rendir cuentas cuando se produce algún tipo de daño, etc. No voy a expandir. Pero lo característico es esto, es decir, bueno, este sistema, ¿qué tan riesgoso es? Lo caracterizan, lo califican, y a partir de eso se le aplican una serie de requisitos. Claro. Y las intenciones de, por ejemplo, el Congreso Argentino, sería adaptarse o por lo menos emular algo de lo que está haciendo la Unión Europea. Sí, en general, mire, en este momento hay 38 proyectos de ley en Latinoamérica para regular de alguna forma la inteligencia artificial. En Argentina hay varios. El que por ahí tuvo mejor impulso inicialmente es un proyecto del diputado Grude, que básicamente copia el proyecto de la Unión Europea. Entonces, lo que podemos decir es que se trata de un intento de importar la regulación europea. Lo cual tiene, a ver, digamos, si uno se pone en técnico, yo no quiero aburrir a la audiencia, el proyecto europeo tiene un montón de puntos flacos que dejan bastante vulnerables la protección de derechos fundamentales en algunas circunstancias. Entonces, no parecería ser el proyecto o el diseño regulatorio más aspiracional, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, el contexto europeo es muy distinto al argentino. El contexto europeo es un contexto de una unión de países que tienen economías estables, fuertes, que tienen un ecosistema de desarrollo de tecnología con mucha experiencia, que tienen capacidad de financiamiento, que tienen órganos de fiscalización fuertes, serios, que tienen también un sistema jurisdiccional que ha siempre destacado por las canciones que impone a las grandes compañías de tecnología, etc. Argentina no es así. No lo voy a explicar. Pero Argentina no es así. Entonces, hay que ver cuál sería el mejor diseño para nuestro contexto. Yo no lo sé, pero tengo mis dudas acerca de importar el modelo europeo. Claro, claro. Bueno, desde inclusive la Fundación Argentina, siempre aquellos que discutieron decían lo que mejor se adapta a la idiosincrasia del pueblo es el mejor modelo o el mejor sistema, ¿no? O sea, que hay que pensar en nosotros. Es que, sin más, o sea, acá hay que intentar darle un aventón al sistema de ciencia y tecnología nacional, que hoy está muy resentido y que también, obviamente, tiene que vincularse fuertemente con el sector privado, con la inversión privada. Tienen que desarrollar tecnologías que tengan sentido para nuestra coyuntura, más allá de que también desarrollen técnicas para exportar, que Argentina creció mucho en términos de exportación de servicios tecnológicos. Y, sobre todo, la regulación tiene que, además de dar ese aventón, asegurarse de que el poco no se corra de la protección de los derechos fundamentales, porque la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, presenta grandes oportunidades, pero como la otra cara de la moneda, como cualquier tipo de fenómeno que podamos conversar, tiene también todo un listado de riesgos que es mejor, yo no le diría, digamos, tratar de... O sea, directamente esos riesgos hay que evitarlos, ¿no? Hay que no habilitar sistemas que eventualmente puedan infringir, vulnerar derechos fundamentales. Esa es la propia naturaleza de la garantía de los derechos humanos, ¿no? O sea, evitar el riesgo. Claro, claro. Franco, he visto recientemente, bueno, hace no mucho, presentó el CEO de lo que hoy es Meta, su modalidad de inteligencia artificial para, por ejemplo, hacer traducciones de un idioma al otro. Bueno, algo que ya había presentado también en ChatGPT, ¿no? Y me preguntaba, esto de cambiarte, utilizan un tono muy parecido a tu voz, es prácticamente como que es su voz, pero hablando de otro idioma. Eso, ¿podemos protegernos de que no lo hagan? Porque quizás te pueden hacer decir cosas que no estás diciendo en el video que creaste en redes sociales. ¿Cómo nos protegemos de ese tipo de cuestiones, por ejemplo? Mire, le agradezco la pregunta porque es algo en lo que vengo trabajando estas últimas semanas. La realidad es que en la Unión Europea, el órgano de protección de datos personales de Irlanda, que es donde se encuentra inscrita en la holding de Meta, prohibió a Meta utilizar contenido público de sus redes sociales para entrenar su sistema de inteligencia artificial generativa, que son estas que usted me habla, ¿no? Claro, sí, sí. Por ejemplo, los modelos amplios de lenguaje. Luego, Brasil, que tiene una ley bastante interesante en materia de protección de datos personales, hizo lo mismo. Lo cual es una discusión técnica que, de vuelta, no quiero aburrir a la audiencia, pero tiene que ver con si existe consentimiento por parte del usuario o si existe interés legítimo por parte de la compañía para entrenar su sistema de inteligencia artificial, etc. Lo que pasa en Argentina es que tenemos una ley de protección de datos personales que data del año 2000. Claro, imposible. Y hoy, 24 años después, casi 25, esta ley no tiene las uñas suficientes como para protegernos de este tipo de extractivismo de datos que hacen estas grandes compañías, ¿no? Entonces, estamos en una situación de vulneración en Argentina en este momento. Lamentablemente, el Congreso Nacional no ha tenido en agenda la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. Por ende, veremos que pasa en el 2025. Lo cierto es que en diciembre de este año pierde estado parlamentario el proyecto de ley, por lo que, para decirlo en términos mucho más vulgares, se cae el proyecto. Entonces, hay que ver el año que viene cómo lo volvemos a reintroducir. El proyecto que se presentó, lo presentó la Agencia de Acceso y Información Pública, que tiene dentro de su diseño institucional la Dirección de Protección de Datos Personales, es un proyecto que supera mucho la ley actual, la ley vigente, aunque existan un montón de oportunidades de mejora. Pero oportunidades que, en definitiva, serían debatidas durante la discusión parlamentaria. Pero no hemos tenido la oportunidad de incidiar, porque, como le digo, el Congreso ha estado atendiendo otras urgencias, el momento político argentino es un momento en el que realmente no hay lugar para conversar sobre estas cosas. Claro, sí, sí, se entiende. Ahora, nos encontramos frente a un gran problema, Franco Diego, ¿no? El Congreso, en realidad, se encuentra en un gran problema cuando se siente a discutir esto, porque usted creo que lo graficó bien recién. Decía, tenemos una ley que es del 2000, en 24 años quedó prácticamente en desuso, obsoleta porque la tecnología la ha superado. Ahora, cuando nosotros discutamos en el 2025, quizás en el 2026 la evolución de la tecnología ya la deje también, o en parte, por lo menos, un poco obsoleta, ¿no? Es como que una discusión que, mientras nosotros la vamos debatiendo, la tecnología nos va pasando por arriba, básicamente. Sí, pero hay formas de atajarse de ello, como le digo, un punto a discutir son las bases legales o la justificación que tiene, por ejemplo, una compañía como Meta para procesar datos personales de los usuarios. Entonces, uno puede así describir una serie de justificaciones que habiliten o no, dependiendo de las circunstancias, y puede ser un poco más abstracto. La verdad que es técnica legislativa que, de cierta forma, ya sabemos más o menos cómo escribirlo, ya sabemos más o menos cómo hacer. O sea, esto no es oscurantismo, ni mucho menos, esto es una rama de las ciencias sociales y en relación a la tecnología que tiene amplio desarrollo. Lo que pasa es que en Argentina, como le digo, no hemos tenido tiempo para discutirlo. Brasil tiene una ley que supera mucho a la Argentina. Chile acaba de actualizar su ley hace menos de un mes, o hace un mes, no me acuerdo exactamente la fecha, y ha mejorado en muchos sus estándares de protección. Ecuador también tiene una ley en esos mismos términos. Argentina no. Pero bueno, este es parte del desafío y es a lo que nos dedicamos. Claro. Franco, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Igualmente. Saludos a la audiencia, que tengan un lindo día. Igualmente para usted. Hablamos con el abogado Franco Giandana.